Esta mañana en el Parque Japonés Nicaragüense se efectuó la primera conferencia con directrices para convertirse en juez avalado por la IFBB Pro League de Físico-Culturismo. Esta es una innovadora idea de Leonidas Hunter, un destacado atleta de esta disciplina deportiva que busca desarrollar aún más este deporte en nuestro país. Está saliendo en marcha todo, trajimos a don Alejandro Santos que es un IFBB Pro League, un juez especializado en esto y nos está ayudando a capacitarnos. Las personas que estemos aquí van a tener la batuta de poder juecear en los eventos próximos que nosotros organizamos, eso era lo más importante. Y también la visión de esto, como él lo acaba de decir hace rato, es también ver una futura carrera en el tema de los juzgamientos. Tanto nacional como internacional. Entonces esa era una de las metas, tener jueces ya nacionales y formarles una carrera, si ellos pueden tener un futuro ya fuera como jueces internacionales. El expositor juez IFBB Pro League es Alejandro Santos de Colombia, con trascendencia internacional y experiencia en muchos torneos. Ha encontrado en Nicaragua a grandes atletas con mucho potencial en este deporte. Nosotros estamos manejando los alineamientos de la IFBB Pro, que es el circuito profesional de físico, culturismo y fitness en el mundo. Lo que estamos hablando y enseñándole a los jueces en este fin de semana es los parámetros que se utilizan para el juzgamiento de dichos atletas y de todas las categorías que vamos a manejar en la competencia. ¿Se puede luego de pasar por estos seminarios y obviamente tener cierta experiencia hacer una carrera dentro del físico, culturismo profesional como juez? Claro que sí, ellos inician un proceso acá con la asociación en el país de físico, culturismo y fitness. Empiezan como jueces municipales, van a poder ser luego jueces departamentales, jueces nacionales. Ya cuando lleguen a cierto nivel van a poder ir a unos torneos específicos de la IFBB Pro League, como lo dice el Olimpia Amateur Sur América en Colombia, donde pueden hacer algo que se llama un test paper. Y si aprueban su test paper, ellos pueden llegar a ser jueces de la IFBB también como lo somos nosotros, pueden ser jueces IFBB Pro League. ¿Qué le ha parecido a los atletas nicaragüenses, su contextura y la dedicación que tienen hacia este deporte? Bueno, lo hablamos hace un rato con el equipo de jueces, son un país en desarrollo, aquí hay una genética impresionante, la región por su ubicación geográfica tiene mucho potencial y vamos a ver que en los próximos dos años el crecimiento de todo lo que es el físico, culturismo y el país va a ser impresionante. El cierre de estas conferencias contará con un evento de físico-culturismo a realizarse este sábado a partir de las 11 am, siempre en el parque japonés nicaragüense. La Copa Mister Latin es un evento que estamos promoviendo a través de la organización NBFO, que es una organización que va a la mano con las otras organizaciones internacionales fundadas en Colombia, que es una liga que va de la mano con los eventos internacionales, a mano de lo que es el evento mayor mundialmente conocido que es el Olimpia. Entonces nosotros estamos organizándonos para dar los primeros pasos para promover a los atletas que vienen saliendo en nuestro país, que no han logrado llegar a esa altura y promoverlos paso a paso. Como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, naciendo, gateando, caminando, corriendo y luego volando. O sea, paso a paso porque a nosotros como atletas independientes se nos ha dificultado realmente, principalmente de la manera económica, en el aspecto económico. Es un muro que hemos tenido y la idea de formar esta organización es abrir y darle un salto a ese muro por medio del apoyo que estamos consiguiendo de otros medios y formando esta organización. Y este es el primer evento, el primer evento que va a abrir esas puertas en la Copa Mister Latin que es este sábado 9 de marzo.